Familia Rayada, estamos ya en el estadio BVA porque llegó el día tan ansiado por todos nosotros. Hoy es el partido de Rayada recibiendo al NC Courage de Carolina del Norte que estoy segura que va a ser un partidazo. Así que acompáñenme de cerquita a vivir este gran día de este, nuestro primer partido internacional en casa. Oigan, ¿qué creen? Pues ya están aquí las jugadoras del NC Courage, también todo el cuerpo técnico, así que ya estamos por empezar, ya se siente la emoción, así que ¿por qué no les damos la bienvenida? ¡Muy bienvenida a la gente! ¡Muy bienvenida a la gente! ¡Muy bienvenida a la gente! Rayados, quiero presumirles esta belleza, a mí me encantan las bufandas y no podía faltar una bufanda de este partido, la bufanda conmemorativa pues de este partido internacional tan importante y que sé que van a disfrutar muchísimo todos los aficionados, también los aficionados van a tener la suya, yo ya tengo la mía, está increíble, ¿cómo se me ve? ¡Muy bienvenida a la gente! ¡Muy bienvenida a la gente! Oigan, miren nada más a quién me encontré, Jordi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí estamos haciendo un vlog de este partido, ¿tú qué estás subiendo aquí? Yo vine a hacer un vlog de este partido también. ¿Verdad? ¿Tú calas de A por dos? Ah, sí, sí, para huevos. Oye, tú dime tu pronóstico para el clásico. Para el clásico vamos a ganar 2-0 también. ¿Cuál es de qué? De Puneo Mori y de... ...percelámbro. Sí, a huevo, yo me lo puse como un estelago, eso no se le ha de bien o no. Sí, eso es súper bien. Gracias. Me permiso saludarte y yo 2-0 también, aquí nos encontramos. Un gusto saludarte y continuamos con Adrián Marcelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rallados ya está por terminar el primer tiempo. Vamos arriba en el marcador 1-0, pero ahora quiero que me acompañen, les quiero mostrar cómo se vive en medio tiempo a nivel de cancha. Ahora sí, en medio tiempo vamos a ver toda dinámica muy padre de todos los equipos porque la piscina está super prendida, así que nos vamos a ir haciendo pronto a ver qué tal les va. ¡Tranquila! ¡Disparo! ¡Tranquila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mucha emoción, lo sabemos y la afición lo siente de su parte, casi toda la afición. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Saludos a todos! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Gracias! ¿Quién era? ¡Ah! 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 ¡ basilacion! ¡Felicidades! 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 Y qué momento vivimos, ver el regreso de Desideres Montzvay a la cancha. Aquí en su casa les hallo ve y vea la afición. cómo le aplaudió, cómo gritó su nombre. Un momento increíble. Así vimos la emoción, como ella nos contaba. Así que espero que se la hayan pasado muy bien y que les haya gustado este vlog. Déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó en los momentos de todo. Super divertidos, super bonitos y divertidos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y estuvimos platicando con todos ustedes. Entonces es un gran, gran placer saludarlos. Así que pues nos despedimos y arriba a la raya.